Mi nombre es Adán José Andrade, radico en la ciudad de Los Ángeles, en California, lugar donde el Señor nos ha establecido. Me permite el Señor ser el rector académico de la Universidad Hispana. Trabajamos en el Magisterio Educativo, en Tres Vélez, el Bachillerato, el Profesorado y la Licenciatura, bajo la autorización legal del gobierno. Este 29, 29 de este mes, porque es un sistema modular, presencial. Iniciamos nuestro primer módulo académico en la Iglesia del Pastor José. Varios líderes, varios pastores se han motivado para unirnos en el peregrinaje del conocimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un poco consternado, recientemente mi amada esposa partió con el Señor. No entendemos los designios de Dios, solo nos queda aceptarlos. Después de más de 30 años de casados, partió con el Señor. Procreamos tres hijos. Beatrizita, que es la gerente general de la Aerolínea Avianca. Sulemita, que es subdirectora de un hospital de medicina, es directora, es doctora, con posgrado en medicina. Y Vladimir, el último de nuestros hijos, que es ingeniero arquitectónico. Nunca olvido tres días antes de mi amada esposa partir. Me dijo, lindo, siempre me decía lindo, no sé por qué. Nunca dejes de predicar a Jesucristo. Eleno, esto ya va a pasar, hombre. Pero no fue así. Cuesta aceptarlo en la parte humana, pero la Biblia nos consuela y el Espíritu Santo es nuestro paracletos. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Le invito a estar sobre nuestros pies como un acto de reverencia a la palabra. Capítulo uno, libro de Eclesiastes. Eclesiastes está después del libro de los proverbios de Salomón y antes del libro de cantar de los cantares. Capítulo uno de Eclesiastes. Encontramos la experiencia del predicador de predicadores sobre la vanidad de la vida terrenal. Capítulo uno, versículos uno al cuatro. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra inmortal dice así. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Más la tierra siempre permanece. Palabra de Dios. Hemos leído tu palabra, eterno Dios. Quita toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón. Asísteme en la plenitud del Espíritu Santo. Todo predicador del Evangelio estamos conscientes que sin el Espíritu Santo no funcionamos en el altar. Danos quietud y reverencia. No a un hombre, sino a tu palabra y a tu nombre santo. Por Jesús, Señor y Salvador, lo pedimos con nacimiento de gracias. Amén. Tome su lugar. Teólogos, exegetas y eruditos coinciden en afirmar que Ecclesiastes es uno de los libros más difíciles de ser correctamente interpretados en la Biblia. Usted se pregunta, si Ecclesiastes es difícil de interpretación, ¿qué entonces de los libros de contenido escatológico? ¿Qué entonces de libros como Ezequiel, Oseas, Mateo, Daniel, Apocalipsis? Pero hay razones sustentables. ¿Por qué este libro es de difícil interpretación? La primera es que Ecclesiastes es un libro de contenido poético. Hay cinco libros agrupados que contienen la poesía hebrea. Es decir, la poesía épica y la poesía lírica, la objetiva y la subjetiva. Y no es fácil para nosotros interpretar lo que Dios quiso decirnos en un lenguaje poético. ¿Por qué? En segundo lugar, este libro es difícil de ser interpretado porque ha sido históricamente calificado un libro de contenido filosófico. Desde antes de Cristo, las escuelas de filosofía platónica. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Galileo, Galilei, Tácito, Herodoto, Genoponte, los grandes filósofos. Fundamentaban sus criterios, sus argumentos investigativos en el libro de Ecclesiastes. Hasta hoy no han encontrado respuesta a preguntas filosóficas. Una de las preguntas filosóficas de Ecclesiastes es ¿por qué mueren los ricos? La lógica y la obviedad dice, ¿acaso ellos no tienen mayores privilegios que el resto de la humanidad? ¿Por qué mueren los magnates? ¿Por qué mueren los multimillonarios? En cierta ocasión viajaba de Buenos Aires, Argentina, al Distrito Federal de México y llegó a mis manos una revista que se titula La Vida de los Ricos y Famosos. Leí un artículo sobre un magnate multimillonario, petrolero de Arabia. Agonizaba en el Hospital Betania de Miami. No sé cómo el periodista que publicó el artículo en la revista llegó hasta su lecho agonizante y le preguntó ¿cuál sería su último deseo antes de morir? Más de 50 médicos especialistas en diferentes áreas de la medicina lo atendían. Aquel multimillonario dijo, estoy dispuesto a dar 50 millones de dólares por un año más de vida. Lloré, hermano. No pude contener mis lágrimas y dije, padre, yo no puedo hacerle semejante oferta a la vida. Ni un millón, ni medio millón, ni 50 mil dólares, ni 10 mil dólares, no los tengo. Ni 5 mil dólares. Pero gracias, padre, porque tengo un médico por excelencia. Por la llaga de Cristo. Yo soy curado. ¿Cuántos creen que hay sanidad en Jesús? Si lo cree, denle ese aplauso al Eterno. ¡Ayacena Macía! ¡Aleluya! ¿Por qué mueron los ricos? Fíjense que todavía los multimillonarios, los filósofos, los reyes, piden que cuando ellos mueren, los depositen en cláusulas de hielo. Ahí están congelados los caráveres. El hielo los preserva porque piensan que en un futuro la ciencia va a aumentar de tal manera que va a devolverle la vida. Amados, la muerte es una ley irreversible. Es una ley no negociable dogmática. Lo ha establecido papá. Está establecido que el hombre muera una vez y después se enfrentará al juicio. Entonces, este libro también es difícil por ser filosófico. Otra pregunta filosófica de Eclesiastes es ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué será que hay viejecitas más santas que este predicador? Más santas que cualquier pastor y no tienen ni un dólar para comer el día de mañana. La filosofía, el humanismo, el materialismo no responde a estas preguntas. Nosotros sí lo entendemos. Es que nosotros no somos de esta tierra. Aquí somos peregrinos a la patria celestial. ¡Dale ese aplauso al Señor! ¡Aleluya! Una tercera razón por qué es difícil de ser interpretado correctamente el libro de Eclesiastes. Porque cualquiera puede leer cualquier texto de la Biblia pero no interpretarlo en su exactitud. Porque para interpretar la Biblia se necesitan ciencias paralelas. No es solo leer un texto y hablar de él. Haciendo un pretexto del texto. La tercera razón es porque Eclesiastes es antiguo. Tan antiguo es Eclesiastes que en este libro usted encuentra palabras que no las encuentra en el resto de toda la Biblia. Muy antiguo. Y la última razón que dan los teólogos exégetas es que Eclesiastes es difícil porque sobre todo es palabra inspirada, revelada, iluminada. inspirada por el Espíritu Santo. Y a la palabra de Dios no la vas a abordar ni la vas a interpretar con una dialéctica humana. Es necesario ser guiado por el Espíritu Santo para abordar la palabra e interpretar lo que Dios quiso decirnos en ella. Aleluya. una pregunta una pregunta a grito busca respuesta en el libro de Eclesiastes. En todo el libro es una pregunta que prevalece. La pregunta del millón ¿cómo ser feliz? ¿cómo alcanzar la felicidad? ¿qué debo de hacer para decir soy feliz? Me encuentro realizado satisfecho ¿qué metas alcanzar? ¿qué objetivos lograr? La dialéctica humana no se pone de acuerdo con la dialéctica de Dios porque el humanismo contemporáneo dice feliz fulano miren la casa que tiene feliz fulano miren el carro la troca que trae feliz fulano trabaja con el gobierno gana 40 mil dólares mensuales Dios no dice así Dios dice feliz se lo de limpio corazón dale un aplauso felices los de limpio corazón porque ellos verán a Dios es feliz usted ¿cuántos somos felices? si puedes te pones de pie y le das un aplauso al Señor dale un aplauso dilo conmigo soy feliz soy feliz soy feliz Cristo me ha hecho una persona dichosa una persona feliz mi nombre está escrito en gloria soy salvo aleluya 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 dale ese aplauso al eterno a Yacena Masía al Dios de los patriarcas soy feliz soy feliz aleluya tome su lugar el mundo no entiende la felicidad de la iglesia porque esto no es felicidad efímera de la tierra este gozo del cielo ¿dónde ha visto gente usted que mientras llora se sonríe en la iglesia solo aquí pasa eso llorando y de gozo y sonriendo en la presencia amados la vida está llena de decisiones todo lo que somos hoy es efecto de decisiones del pasado lo que seremos mañana lo estamos determinando hoy este libro de Eclesiastes fue escrito por el sabio Salomón el rey Salomón hijo de David y su relación adulta era con Bezabel la Biblia relata que cuando David estaba a punto de morir llamó a los ancianos de Jerusalén y le dijo David a los ancianos partiré a la tumba de mis padres ya consulté a Jehová y le place a Jehová que Salomón mi hijo me sustituya en el trono y termine la construcción del templo todos los ancianos de Israel dijeron así sea y cayó sobre los hombros del joven Salomón la responsabilidad de reinar en Jerusalén era un joven la Biblia relata y aquí vienen las decisiones porque Salomón en su vida tomó tres macro decisiones no sé cuántas ha tomado usted hasta hoy dicen que la decisión más fuerte que el hombre toma es casarse porque te casas y después quieres salir de la jaula así es el matrimonio los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir Salomón tomó tres decisiones en su vida y vamos a analizar las decisiones que tomó Salomón asume la responsabilidad de rey dice la Biblia que Salomón lloraba hermano y tambaleaba como borracho de día y de noche de impotencia de incapacidad y decía Salomón Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel yo no podré gobernar a esta nación es numerosa como las arenas del mar que hago señor dame sabiduría primer decisión dame sabiduría aleluya yo no sé usted pero yo sirvo un Dios real vivo y verdadero a un Dios que responde cuánto servimos a un Dios real y verdadero y dice la palabra y una noche estando Salomón en Gabaón se le apareció Jehová en sueños y le dijo Jehová Salomón he oído tu oración pídeme lo que quieras y te lo daré ay 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 que lindo es Dios imagínese que se le aparece Dios y le dice pídeme lo que quieras cinco millones de dólares señor un yate en la bahía de Miami Salomón Salomón llorando le dijo Dios de Abraham yo de Isaac yo de Israel si he hallado gracia delante de ti dame sabiduría dame un corazón entendido pero no quiero sabiduría de la tierra no quiero sabiduría de Siria de Asiria de Babilonia de Medo Persia de Grecia de Roma quiero sabiduría del Cielo cuántos queremos sabiduría dígale conmigo dame sabiduría señor dígale dame sabiduría señor necesito un corazón entendido y dice la Biblia agradó a Dios la petición del joven Salomón y le dijo Dios por cuanto no pediste venganza de tus enemigos ni pediste cosas materiales para ti te daré sabiduría como a nadie antes se la he dado antes de ti y como a nadie se la daré después de ti y además le dijo Jehová lo que no me has pedido también te lo daré Dios es generoso Dios es bueno Dios es bello denle un aplauso a la generosidad de Dios dicen las grandes escuelas presocráticas que los grandes filósofos los grandes sabios de lejos vieron la sabiduría en cambio Salomón dice que se bañó en el río de la sabiduría a excepción de Cristo está confirmado ningún hombre ha sido tan sabio en la tierra como Salomón pero que problema es cuando el hombre llena el trauma el trauma es la masa encefálica del cerebro donde se graba se acumula todo el proceso de enseñanza aprendizaje desde que tenemos razón hasta que morimos que problema cuando se llena el cerebro de sabiduría y se descuida el corazón de un temor santo irreverente ante Dios recibió Salomón sabiduría pero no fue feliz hay jóvenes adolescentes jóvenes dedicados al estudio secular les los felicito joven si estás estudiando gradúate de la high school del colegio inicia estudios superiores en la universidad pero déjame decirte ningún título venga de la universidad que venga te dará la felicidad que Jesús te ofrece dale un aplauso al señor yo ya ejercía el pastorado ingresé a la universidad del gobierno para iniciar los estudios de filosofía y psicología éramos cuatro pastores en aquella aula de estudiantes nunca puedo olvidar cuando nos presentaron a un catedrático ateo hermano el ingrato lo presentaron y dijo bienvenido muchachos lo felicito por estar en la universidad quiero decirle dijo si alguien aquí ha venido creyendo en Dios al terminar este ciclo el ciclo académico son seis meses al terminar este ciclo saldrá negando a Dios conmigo es como señores Dios no existe Dios es producto de la idea existe lo que se ve lo que se toca lo que no se ve y lo que no se toca no existe quien ha visto a Dios y quien lo ha tocado y con los pastores solo nos mirábamos así cada vez que recibimos cátedra con este ingrato ateo era como si agua fría nos caía en el cuerpo dijo pónganse de pie arranquen una hoja de papel de su cuaderno primer ejercicio háganlo así que no se le vea todos lo hicieron defilen y tírenlo al cesto de la basura luego se inclinó recogió uno de los papeles esdrujados así y dijo señores este papel es más que Dios porque este papel lo siento lo toco lo veo es de tontos creer en lo que no se ve en ese recreo nos reunimos en el en el cafetín de la universidad los pastores y dijo un pastor que hacemos con este hijo del diablo otro dijo hay que retirar el curso nada y de que te sirve nunca te vas a graduar tienes que cursarlo y vino otro pastor y dijo mire yo siento algo comprometámonos nosotros los cuatro oremos una hora diaria por este ateo o vence su humanismo o lo derrota Dios a través del poder de nuestra oración y nos comprometimos prometimos a orar por aquel ateo como a los cuatro meses él estaba hablando de los elementos básicos de comunicación integral progresista en la humanidad y dijo denme un ejemplo de alguien que haya traído una innovación filosófica científica y haya prevalecido se pone en pie a una muchacha y yo dime qué filósofo qué rey qué científico y dijo yo conozco a alguien le dijo a la muchacha que trajo un mensaje de innovación y ha prevalecido y sigue prevaleciendo ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret le dijo a la muchacha aquella muchacha sabía en lo que andaba en la fe del evangelio mire hermano Dios es testigo de lo que le digo el catedrático se ponía pálido amarillo cambiaba de color y le voy a decir las mismas palabras que nos respondió sabía señorita le dijo que los evangélicos es la gente más idiota que existe es la gente más brutal han permitido un alienamiento en la universidad en filosofía se conocen mucho los procesos alienantes han permitido que su cerebro sea alienado y se pone en pie un muchacho doctor ah eres protestante te dolió lo que dices lamentablemente le dijo me he apartado de la iglesia pero quiero decirle le dijo el muchacho mi papá tiene varias clínicas médicas en la capital tiene doctorados y maestrías en Inglaterra en Europa y además le dijo el muchacho mi papá es pastor de una iglesia no es ningún bruto no es ningún tonto como usted dice aquellos muchachos hermano se levantaron en defensa del evangelio y los pastores o los cuatro pastores con la boca caían algo sobrenatural sucedió ahí hermano dije que el profesor comenzó a temblar así se le caía la tiza y dijo reúnanse en grupos trabajen investiguen y se fue al parqueo y el Espíritu Santo me decía síguelo 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 fui lo hallé así en el timón de su carro le toqué el cristal y le dije doctor yo sé que con su boca niega a Dios pero en su corazón usted sabe que Dios es cierto y me dijo ¿por qué lo dices? nunca lo había visto temblar en clase nunca lo había visto cambiar de color usted ha sentido algo sobrenatural en el salón me dijo no lo que pasa es que estoy de recuperación he estado enfermo no doctor vamos a un desayuno evangélico lo invito me daba el señor el privilegio de ser predicador de la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo en el salvador la fraternidad internacional se reúne todos los sábados en desayunos evangélicos ahí se reúnen los industriales los economistas los empresarios los profesionales evangélicos que tienen miedo y las iglesias por temor a que los secuestren entonces ellos rentan un salón de hotel invitan a un predicador cada sábado y le dije vamos no es un templito no es una iglesita de tontos como usted dice ahí le dije yo hay profesionales como usted me costó pero lo llevé un sábado hermano cuando llegamos al salón del hotel que era el salón presidente del hotel presidente la política de la fraternidad evangélica es que al entrar si van dos lo separan a uno lo mandan a una mesa a otro no separaron había gente llorando en cada mesa lo fuerte de la fraternidad son los testimonios y pasan a una mujer a que diera testimonio aquella mujer ni hablar podía llorar y llorar y yo dije esta mujer me echó a perder cuánto me costó traer al profesor de la universidad y la mujer no podía hablar y dijo hermano yo estoy aquí agradecida con Dios porque hace tres años bueno dijo mis padres eran ateos yo crecí en una familia y en una universidad atea me gradué de la Habana Cuba hice una maestría en Rusia ay 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 soy profesora de la universidad abatón pero hace tres años comencé a sentir un dolor y aquel dolor era más agudo más profundo y ya no me dejaba dormir y fui a la policlínica y después de los diagnósticos médicos me dijeron doctora usted tiene cáncer avanzado en los pulmones nada podemos hacer por aquí en El Salvador por usted yo soy salvador y en su testimonio dice que los médicos la remitieron a un hospital aquí en Estados Unidos después de 30 días de análisis médicos aquí dice que los médicos le dijeron doctora usted está desahuciada de la ciencia médica regrese a su país muera en paz con su familia dice que cuando ella llegó al aeropuerto sus hijos la lloraban como si era un cadáver ya no tenía ni un cabello se le había caído el cabello debido al al cobalto que le habían inyectado esa noche cuando llegué a mi casa subí la grada a la terraza me quedé viendo las estrellas y dice que dijo Dios yo sé que no existe desde niña me han dicho que no existe pero si por casualidad existe ¿por qué no me sanas de este cáncer? dice que comenzó a llorar sintió un calorcito que nunca lo había sentido hasta que sus hijos subieron la bajaron a su cuarto dice la segunda noche ya estaba dice hablando otra vez con las estrellas la tercera la cuarta la quinta noche me fui sintiendo diferente el testimonio de esta doctora a los ocho días dice yo me sentía sana diferente fui a la policlínica que me remitió al hospital de Estados Unidos chequeen y los médicos sorprendidos dicen que le inyectaron doctor en Estados Unidos porque usted ya no tiene cáncer usted está sana sana o no sana dígalo conmigo por la llaga de Jesús yo he sido sano ponte de pie dale un aplauso al eterno si crees que hay sanidad en Jesús dale un aplauso dale un aplauso oh aleluya 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 esta es una noche de milagros esta es una noche de sanidad Dios sana la úlcera la diabetes aleluya oh tomen su lugar lo que quiero decirle cuando yo abrí los ojos hermano el doctor mi profesor en la universidad era ateo estaba llorando de rodillas yo no sabía que él sufría una enfermedad terminal hoy para la gloria de Dios ese hombre es pastor de una maravillosa iglesia de las asambleas de Dios en Toronto en Canadá dale ese aplauso al señor salomón quiso ser feliz pidió sabiduría obtuvo sabiduría pero no fue feliz con tantas sabidurías ejemplo clásico de la historia san agustín de hiponas si usted conoce la historia sabe conmigo quien fue san agustín era profesor de filosofía de sociología de álgebra de matemática de religión de astronomía en la universidad de cartago milán en roma la historia dice que san agustín tenía 51 títulos universitarios que siempre andaba con una lágrima cayendo por sus mejillas sus estudiantes lo abordaban le preguntaban y le decían doctor usted llora por tanto que sabe y él dijo no yo lloro de gratitud desde el momento que de rodillas al pie de la cruz recibía jesús como señor y san agustín yo no sé si alguna vez hay llorado de gratitud en la iglesia cuántos hemos llorado alguna vez dale un aplauso al señor se vale llorar de gratitud se vale derramar el alma y gratitud ante dios aleluya en conclusión fracasó salomón en su primera decisión ser feliz a través de la sabiduría falló dice salomón soy el hombre más sabio y no soy feliz segunda gran decisión dijo salomón si siendo sabio no soy feliz tal vez allá afuera en el mundo continúe leyendo eclesiastes tal vez los placeres del mundo me harán feliz y la biblia relata que salomón le dio rienda suelta a sus pasiones humanas es hasta increíble lo que la biblia dice salomón buscando felicidad allá afuera en la sensualidad en el desenfreno wow oiga lo que la biblia dice pero el rey salomón de israel amó además de la hija de faraón que era su legítima esposa a muchas mujeres extranjeras las de moab las de amón las de don las de sidón las eteas las eteas a las cuales jehová había dicho a los hijos de israel no se acerquéis a ellas porque gentiles son y adoran demonios y tuvo salomón santo 700 700 mujeres esposas judías y 300 amantes gentiles que adoraban demonios estoy leyendo primer libro de reyes capítulo 11 el desempleno moral de salomón buscando felicidad buscando ser feliz mil una mujer santo se imagina la hora del desayuno del once cuánta vieja en la mesa mil una esposa y en aquel tiempo no había diagra eso dice primer libro de reyes capítulo 11 hasta donde es capaz el diablo de arrastrar al hombre buscando felicidad buscando felicidad buscando realizarse buscando ser feliz en consejería yo he tratado a muchos jóvenes que me dicen ay pastor yo sé que el evangelio es la verdad hombre mi abuela es cristiana mi mamá es cristiana lástima que la iglesia solo una mujer le permiten a una te digo una cosa hermano casado si no eres feliz con tu esposa no serás feliz con dos con cinco con cinco con diez ser feliz con la mujer que amas ama tu esposa apoya tu esposa sé fiel sé honesto sé íntegro con ella porque no serás feliz con dos o más mujeres así lo determinó Dios porque el matrimonio no es proyecto humano el matrimonio nació en el corazón de Dios por eso el diablo trata de desbaratar de destruir a diestra y siniestra los matrimonios cada vez que el diablo destruye un matrimonio sangra el corazón del padre lastima el corazón de Dios porque el matrimonio es proyecto de Dios es la primera de las cuatro grandes instituciones que Dios estableció cuide su matrimonio porque hoy no es una epidemia es una pandemia de divorcio vea la estadística de la universidad de Harvard el 60% de matrimonios están terminando en corte en divorcio claro muchos porque no tuvimos o no tuvieron orientación prematrimonial creyó salomón que allá afuera iba a ser feliz cayó en el precipicio de la inmoralidad mil una mujer hermano como se sentiría usted con mil una mujer a su lado yo me desmayo santo Dios hasta donde es capaz el hombre bendito Dios por aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del cordero porque estimamos a esa mujer a esa esposa a esa ayuda idónea casados cuánto dan gracias a Dios por la esposa que tienen levanten la mano los casados ah denle un aplauso al cordero esposas levanten la mano las mujeres casadas le da gracias a Dios por ese marido por ese esposo denle un aplauso al señor hombre dígale gracias señor por mi cónyuge wow ninguno de los placeres efímeros del mundo te harán feliz inténtelo si quieres váyase al mundo si quieres si las mujeres del mundo no te alcanzan a los gays no te los acabas mujer si acabas con todos los hombres que encuentres a las lesbianas no te las acabas arruínate desbarátate si quieres pero también no olvides que el infierno es real wow yo conozco muchachas que se van de las iglesias porque aquí no encuentran novio a los tres años cierra la iglesia honrate a ti y pídele a dios que te dé un cónyuge conforme a su voluntad y serás un hombre y serás una mujer feliz en un matrimonio denle un aplauso de alabanza al señor aleluya cuantos creen que se alcanza la felicidad en el matrimonio aleluya hemos estado dando plenaria sobre matrimonio con el pastor jose fue mi tesis cuando me gradué como doctor en teología en la universidad esa fue mi tesis familias triunfantes wow y dios quiere que tengamos matrimonio de éxito y hemos dicho el matrimonio es un vehículo para tres solamente hay solo tres asientos hay hombre un vehículo de tres asientitos el esposo la esposa y dios fuera los suegros metidos no intervenga en el matrimonio de sus hijos o de sus hijas dejen los que manejen su propio vehículo ay ay hoy si pastor para que invitó al hermano Andrade no hay matrimonio perfecto pero cuando su matrimonio entra en crisis entra en el desierto candente tómense de la mano esposos arrodillense clamen a dios por una respuesta clamen a dios por una salida clamen a dios dios es real dios ama la empresa del matrimonio yo le decía aplauso al señor imagínese si salomón fue sabio y no fue feliz mil una mujer y no fue feliz va a ser feliz usted con tres con cuatro nombres sea feliz con la mujer de su juventud sea feliz con la mujer que ama con su esposa fracasó salomón cayó en el precipicio de la inmoralidad wow para terminar tercera macro decisión del rey dijo salomón si siendo sabio no soy feliz si teniendo mil mujeres no soy feliz tercera decisión me dedicaré a montona riqueza y lo sigue diciendo eclesiastes no hubo dice salomón un hombre más rico que yo antes en ira tuve palacio tuve ganado sin contar ovejas sin contar mozos nacidos en casa criados nacidos en casa lo que salomón dice de sus riquezas y lo que la biblia dice alrededor del palacio de salomón habían 600 soldados cada soldado tenía casco de oro puro escudo de oro en el pecho espada de oro dentro del palacio de salomón los pilares estaban enchapados en oro los cubiertos eran de oro las tazas eran de oro los platos eran de oro santos los anillos de las cortinas del palacio eran de oro yo no sé si ha leído en la biblia como era la casa del rey salomón se acuerda cuando la reina de sabá quiso venir a ver como salomón reinaba en Jerusalén porque la fama era mundial y dijo la reina de sabá su subalterno reúnanme oro quiero llevarle una ofrenda al rey y le reunieron seis libras de oro la reina de sabá nunca había visto tanto oro junto dijo con esto voy a quedar bien con salomón y cuando llega seiscientos soldados rodeando el palacio escudo de oro casco de oro espada de oro y entra al palacio y salomón le dice tomémonos un café majestad los platos de oro los cubiertos de oro la mesa enchapada la reina de sabá dijo lo que yo traigo es basura mejor no lo doy santo y si usted lee la biblia escondió lo que traía no quiso dárselo se sintió avergonzada o sea que salomón amasó la fortuna quiso ser feliz con sabiduría fracasó con el sexo fracasó y ahora con mucha riqueza yo solo le voy a leer lo que dicen los rabinos judíos en el mismo y el tamud que es un libro sagrado textualmente dice hemos llegado a los cálculos matemáticos y algebraicos que la riqueza que salomón tuvo comparada con la moneda actual oh my god supera a los mil millones a los mil billones de dólares no millones billones y no olvide que un billón lo componen mil millones dice salomón es el único hombre que ha tenido oh my god todos los tesoros preciados del antiguo mundo labrados en oro puro su suegro dice el rey faraón de egipto le dio su propia eficia o sea wow labrado en oro puro de veinticuatro kilas ay ay dios mío el punto es que mucha gente piensa que el dinero lo va a hacer feliz hay gente que se ha materializado en este país hay hermanos que hasta el domingo trabajan no vienen a la iglesia habla señor no hay tiempo para dios solo más dinero más dinero más dinero más dinero más dinero no te preocupes hermano no te afanes los millonarios están completos teniendo que comer y que vestir dale gloria al eterno dale gloria al eterno dale gloria al señor cuánto damos gloria a dios amén en este país hay gente pastores que no trabaja para vivir viven para trabajar hermanos que tienen dos tres trabajos apenas duermen dos horas no se sientan a la mesa a comer tranquilo un hot dog en la calle vamos algunos lo logran lo peor es cuando ya tienen buena casa están estables y ya van por medio millón en el banco se les para el corazón y se muere dichoso el otro sin mucho esfuerzo va a disfrutar lo que a ti te costó tanto disfrute con su esposa disfrute con sus hijos lo que dios te da dale un aplauso al señor estoy presentando la tesis del rey salomón lo vana que es la vida sin dios lo vana que es la vida sin dios por muchos años y siempre viajo a atlanta al aniversario de la siempre voy al aniversario de la iglesia de un amigo pastor me invita a la semana de evangelismo la semana de damas de jóvenes aniversario y yo no sé porque el pastor siempre yo nunca le he dicho nada por ética siempre me dejaba con un matrimonio salvadoreño como yo soy salvadoreño hermano aquí que si con esto hermano nunca veía a los hermanos trabajaban de día y de noche los dos yo comía porque el pastor llegaba a sacarme para ir a comer y cuando por casualidad estaban ahí increíbles dios en mi testigo con un huevo comían los dos un tomate partido por la mitad mitad y mitad todos de verdad esa gente esa gente hermano materialista un dormido tienen el signo dólar en cada ojo hoy no vinieron esos que no vinieron pastor y un día platicando me dice el hermano dice que nosotros teníamos una casa grande atrás allá sembraba el hermano rábanos tomates para no ir a comprar pepinos elotes para no ir a comprar es que nosotros con mi esposa venimos con una mentalidad a Estados Unidos de estar 20 años ahorrar lo más que podamos después vamos a regresar a nuestro país a El Salvador ya compramos los terrenos que necesitábamos comprar ya construimos la casa que necesitábamos y al cumplir 20 años nos vamos y ponemos buenos negocios lo hicieron yo soy testigo de eso cuando llegaron a El Salvador grandes terrenos buenas casas el hermano compró camiones iba a comprar camionadas de ganado a Nicaragua en Nicaragua el ganado es barato hay demasiado ganado hay algún carahuense yo he viajado mucho a Nicaragua el dicho de Nicaragua es que los ríos son de agua y las piedras son queso todo nicaragüense te va a decir eso los ríos de Nicaragua son leche las piedras de los ríos son queso y el hermano iba a Nicaragua y traía los camiones cargados de ganado puso varios negocios en los mercados de carnicería un año llevaba más o menos de estar trabajando allá cuando le secuestran a su esposa y le pidieron una exorbitante cantidad de dinero y en rescate el hermano el vendió las casas los camiones las propiedades y pagó el rescate por su esposa a los tres días de haber pagado el rescate en la puerta de la casa le dejaron la cabeza de su esposa para quien trabajó tanto para la mafia para los extorsionistas ese hombre no se murió porque como era ya legal acá se vino para los ángeles aún me consta Dios mío hay por la vermun y la western que alguien ha vivido en los ángeles en la esquina entre la vermun y la western es una licor ahí se mantenía descalzo roto pidiendo para tomar licor ahí murió en la licor vomitando sangre se le hizo se le deshizo el licor sabes que dijo el divino maestro no hagáis tesoros en la tierra en la tierra el ladrón roba el orinco rompe la polilla destruye hace tesoros allá arriba en el reino de papá allá 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 no hay ladrón que robe dale un aplauso ponte de pie hombre dale un aplauso al eterno haga tesoros en el reino de Dios haga tesoros en el reino de los cielos esta vida es pasajera hoy estamos aquí mañana ya seremos historia tome su lugar vanidad de vanidad toda vanidad si tienes a Cristo en tu corazón lo tienes todo pero si no lo tienes no tienes nada gloria a Dios ya a la edad dicen los eruditos de 75 años ya estaba grande Salomón ya estaba viejo pero según los análisis de la tesis la antítesis el análisis el sobre análisis la deducción y la inducción didáctica pedagógica y hermenéctica Salomón fue salvo porque en el último capítulo dice Salomón el fin de toda mi vida es esta solo tener temor delante de Jehová y guardar sus mandamientos vale la pena en la vida del hombre porque Dios traerá todo a juicio ya sea bueno o malo ya sea cubierto o encubierto Salomón se arrepintió antes de morir vanidad de vanidad gocese por ser cristiano y este camino no lo dejes no lo sueltes amén póngase de bien solo le hago una pregunta respóndala en su interior en silencio porque esta vida es breve hoy estamos aquí no sabemos mañana hay un visitante silencioso que se llama el ángel de la muerte que sabemos si hoy llega a visitar tu casa la pregunta es si usted muriera esta noche después de este servicio a donde irá su alma al invierno o a la presencia de Dios si usted muriera esta noche pregúntele a su espíritu no a su conciencia porque la respuesta de la conciencia es equivocada pregúntele a su espíritu si muriera esta noche a donde va mi alma esta seguro de su salvación padre he predicado tu palabra espíritu santo corresponde a ti convencernos de pecado aquí hay personas que no están seguras de su salvación abro el altar habrá una persona que quiera venir y restaurar su vida espiritual con Dios estás pasando por desánimos quizás ya no quieres congregarte alguien quisiera venir al altar lo invita salga de su asiento venga pidámosle misericordia al Señor Dios te bendiga alguien más ayúdeme a orar la iglesia alguien más quiere venir venga Dios te bendiga hijo alguien más venga por favor Dios le bendiga por favor si el espíritu santo habla a tu espíritu ven al altar ven al altar restaurémonos con Dios restaurémonos con el Señor venga lloremos juntos aquí joven tú que tienes 10, 11, 12 años y no has aceptado a Jesús acéptalo ahora Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga venga esta es la noche de restauración Dios le bendiga Dios le bendiga si tienes un amigo a tu lado pon tu mano sobre su hombro invítalo a venir hay más personas con las que Dios está tratando aleluya aleluya un minuto más un minuto más un minuto más venga al altar si quieres venir ven aleluya aleluya ayúdeme a orar tú que estás ahí de rodillas que has venido si estás llorando Dios te bendiga aleluya es noche de restauración restáurate con Dios amigo ven al altar abre tu corazón a Jesús joven joven ven ven al altar ven a ti te llama el Señor ven no endurezcas tu corazón si hoy si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestro corazón la Biblia dice fuérzalos a entrar ven joven cobre ánimo tu corazón aleluya ven te invitamos dele un aplauso al Señor este valiente joven también toma la decisión de aceptar a Jesús Dios te bendiga acompáñelo pastor aleluya hay fiesta en los cielos Dios te bendiga pastores si por favor oramos por la gente que está aquí en el altar pastor José caballero no no le digas no a la vida eterna no le digas no a Jesús no lo rechaces aleluya sé valiente sé valiente sé valiente oremos hermanos le ordenamos a la muerte que suelte a sus víctimas que las cadenas se rompan que los muros se derriben aleluya gloria a Dios levántate Dios te llama con lazo de amor Dios cambiará tu vida esta es la noche aceptable estás llorando no endurezcas tu corazón aleluya pastor José ayúdeme a orar Daniel si me ayudas a orar por esta gente pongamos manos pastor de la iglesia local oremos por estas personas piedad Señor restaura nos perdón a nos lávame en tu sangre Señor límpiame de mi maldad Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga la salvación la salvación ayúden los pastores a ministrar a poner manos sobre esa gente solo dile Señor he pecado perdóname dile Señor he pecado perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida dame fuerza para perseverar ante tu alma aleluya 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 dame un aplauso el eterno y te quiero si los ángeles están de fiesta la iglesia también la iglesia también está de fiesta aleluya oh la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado esa sangre toda la gloria es tuya Señor vanidad de vanidades vanidad de vanidades es la vida humana sin Dios iglesia un aplauso al Señor cuando dicen gloria a Dios una vez más gloria a Dios aleluya que bueno que bueno señor extiende tu mano sobre los enfermos está enfermo de alguna dolencia levante su mano derecha por tu llagas hemos sido nosotros curados san 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 los enfermos hoy señor restaura la salud física señor esa persona esa persona que sufre diabetes toca ese pancara que produzca insulina natural insulina normal por sí mismo esa úlcera señor cualquier enfermedad hoy recibo sanidad dígalo conmigo por la llaga de cristo yo soy sano dígalo por la llaga de cristo yo soy sano que dios nos bendiga pónganse en pie los hermanos que están en el altar un aplauso como les decimos bienvenidos que dios les fortalezca que el espíritu santo los ayude no quisiera apartarme de acá sin sin saber quien fue el hermano del contacto para venir acá si está por acá o no quien me contacto ay papá dios te bendiga yo te pregunté si le había pedido permiso al pastor gracias hermano por la invitación gracias pastor un abrazo hermano dios nos bendiga